Esforzar tanto como para desvelarme y tratar de que la Queen Anne o lo épico la ganemos nosotros o le pongo algo de pausa y le bajamos al nivel, pues decir si sale una Queen Anne a las 3 de la mañana mía que la gane la guarda, pues si no vamos a estar todos loviados o una buena parte o una buena party, pues dejarla que la gane la guarda, igual que un Balak, igual que un Antara y esas cosas. Es decir, yo entiendo que tal vez si estamos en hora de respawn, tienes que irte a dormir a las 2 de la mañana, tal vez es un juego, pero tal vez haría que meterle un poquito de gana y bueno, me voy desvelado a lo que tenga que ir a hacer al día siguiente. Entonces, eso es lo que nos está matando para actualmente. Esa inestabilidad de la hora de desloviar de lo épico. Entonces, no sé qué piensan, qué pensamos. Si vamos a hacer un clan competitivo, hay que exigir competencia. Bueno, si no vamos a hacer un clan competitivo, pues le bajamos al nivel, yo le bajo al gas también y somos un clan ahí más o menos que peleamos algunos épicos. Y debemos de hacer lo que sepa que puedan hacerlo. Como miren, ahorita tenemos bastante gente, se hemos reclutado bastante porque nos han visto que somos competitivos, que andamos peleando épico. Entonces, eso atrae a los jugadores. Ahorita se nos unió esta alianza, los de French Army, los de esos French Baguette se nos unieron también. Y eso los habló Diablator, se los habló Diablator para acá. Yo tal vez conseguí la alianza, pero bueno, hay que meterle ganas. Pues decir, ellos vienen acá pensando que somos competitivos. Sí, pero, ¿te puedo preguntar algo? En otro lugar, no quiere que quede más mal como clan o como se pegue. Dejen de hablar a uno por ver, chicos. Sí, no, lo que yo más o menos diría es que, bueno, también ahora tenemos más mal y... Si los que peleamos usan las unicas, otros también van a querer sus unicas, ¿entendés? Y en ese momento, entonces, vos decís que te demotivás. Bueno, yo por lo menos he peleado algunos épicos, fui ahí, hasta ahora no he impedido nada, no he estado nada. Imagínate que al que sí estaba y por ahí va a decir, eh, yo estuve todo ahí y a mí no me tiran una cuinan, por ejemplo. Puedes armar un... se puede armar un quilombita más o menos, ¿eh? Bueno, internamente, entre nosotros tenemos que confiar, pues ustedes tienen que confiar en mí a la hora de la repartición. Tenemos claro que ahora somos tres partes, es decir, está la parte de la alianza y está en esta parte nueva de los French Army. Antes de ir para atrás, la alianza y las he repartido, es decir, las he repartido para el lado de la gente que trajo y la para el lado de nosotros. Yo sé que no todos han recibido alianza, pero en teoría se priorizan alianza y alianza para los daños. Es decir, como suport, a lo más, un saquen o un freya. Pero lamentablemente en este momento los lujos están muy difíciles. De hecho, no hemos hecho poco, pero si hiciéramos un Mike que eran freya, los suportes tendrían su freya. Su saquen. Entonces, internamente, las encuines o las épicas, me tengo que compartirla, pues. Ahora vamos a tener que compartir un balaca. Tienen que compartir un balaca. Hay que saber esto. Pero es decir, tenemos que tener la confianza. Si nosotros tenemos un balaca, sepamos que hay disposición para la gente de confianza. Yo creo que la mayoría. Si no tienen que el balaca es de Taki porque lo anda, no es de Taki. De Taki lo anda, pero lo puede usar cualquiera. Van a Olimpiar que se lo preste Taki si no va a estar. O si está haciendo otra cosa, menos importante que una Olimpia. No te creo. No te creo. No te creo. Igual que el Bion, pues. No sé, ahorita no sé si lo anda a Fug, pero luego lo anda a Valeria. Es decir, por lo general, ellos tres lo andan, pero tengan la confianza de pedirlo. Es decir, si lo van a usar, a excepción que se vayan a pequear, obviamente. No se pequeen con un épico. No se pequeen con un épico. Claro, eso más o menos para sacarse las dudas, viste. Porque va a haber más chicos y los chicos, bueno, si van a ver el plan competitivo, entonces ellos también van a querer, como quien dice, la rodaja de la torta. Ahí tenés que ver. Porque vos vas a tener más partes para repartir que torta en sí. Bueno, pero, mirá, Martín, en ese caso, está bueno que haya más gente y que se haya que pelear más chicos todavía. Me da más entusiasmo de que ponele los chicos estos nuevos que entraron a un swaguette, van a tener que estar guiando más. El hecho de que tiene que pelear sus joyas también. Está bueno eso. Sí, está bueno, pero también tenés que ver el lado negativo. Que si te llevas todas las únicas, la guarda aquí te hace. Bueno, veremos que eso no pase, porque si no, el server ya hubiese estado hace rato. Claro. Recuerden... No, no. Aunque sea... Para moj... Por ejemplo, digo, viste. Recuerden que... Lo más probable es que el clan Outer Hill... Que vaya con ellos ahora, que somos tantos, güey. Sí, también tenemos todo el login ahora, no hemos tenido todo el login. Entonces, yo creo que con este grupo ya estamos bien. Es que ellos se comprometen a ir a todo el grupo porque... Están todos durmiendo. No, yo creo que Diablator la debo, claro, porque Diablator es el traductor porque la general habla inglés, los dos líderes, la otra clase. Yo creo que... Lo que le era entendible porque dijo que... ...a la épica, llegar a 3 de mañana a Brasil, tienen que encontrar como logística, de evitar que la guagua se quede, la encuida todavía para poder regalar, pero la guagua está muy difícil. Morte. No, porque sí, es una de las cosas bien, como dije, yo les dije, literalmente, si no, si no, si no me, si no me rodean, y no tengo tiempo, necesito, porque yo no les estoy un poquito de la moda, ¿me entiendes?, sino que tienen que estar ahí, y los de French Baguette si hablaron conmigo temprano, y me dijeron, Diablator, que nosotros estuvimos en el Opal, en el Opal también, y queríamos entrar a tu clan, y yo les dije que bueno, que voy a hablar con Gusto, que yo no he hecho el clan, que el clan es de Gusto, pero que sí, que por qué no, y se animaron a bajar con nosotros al Cuinagua. Mmm, claro, esas son más o menos las inquietudes que yo tengo, no sé si otros tendrán otras. Pero, date cuenta que no, no vamos a ganar todo, ¿por qué?, porque, ahorita que hemos tenido login, mañana vamos a tener un login de mierda, ¿me entiendes?, mañana va a haber un login de mierda, van a haber días que no van a loguear, la gente no va a loguear, porque no loguean, no son consistentes en su login, por A, B, C, X, no me interesa, eso no es mi problema, cada uno tiene sus problemas familiares y todos, pero pueden buscarse un tiempo para poder apoyar en las cosas, eso es a lo que, la otra, ¿no? O sea, yo leo ahí que en el WhatsApp le responden a Gusto, que le dicen, que tengo papá, que tengo mamá, tengo primo, tengo novia, tengo, no jodas, weón, no logueaste porque no quisiste loguear, weón, ¿me entiendes? O sea, eso de que tengo novia, tengo papá, tengo mamá, tengo, tengo mi novio, o sea, son, son estupidos, si no puedes loguear, simplemente di no, si vas a loguear, aporta, y nada más, pero si no lo vas a hacer, no lo vas a hacer, mira Gato, Gato dice, yo no puedo loguear, no logueo, porque estoy trabajando, se acabó, no cuento con Gato, Pero si van a decir sí, después no, y después todavía se ponen como aditos de pelea a responder, weón, esas son tonterías, weón, tonterías, creo yo, es mi opinión Pasa que esto no es una CP, este es un clan, ¿me entiendes? Obvio, pero igual como clan también, bueno, pero como clan también quieres ganar épicos, weón, ¿me entiendes? Sí, podés ganar todo lo épico, podés ganar todo lo épico que vos quieras, pero descuidar una cosa, digamos, yo no me voy a desvelar hasta las 5 de la mañana para faltar el trabajo, y tampoco le voy a decir a la mujer, venís de la mañana sabiendo que ya tiene que ir al colegio, ¿entiendes? No, no, eso está bien, eso está bien O sea, te lleguen a poner, no es siempre estar pendiente a estar al juego, es eso, un juego No, no, lógico que no Martín, primero está la familia, la salud, y después bueno, si hay un tiempo y se puede, y aunque sea, se dice, vamos a desvelarnos aunque sea una hora, aunque sea el aguante Por más que no lleguen a pelear un épico, estaría bueno también que se copen, y bueno, calavera no chilla, hay que bancárselo un ratito Sí, por eso decía yo, este es un clan, este es un clan, por esa misma razón estamos así Si esto fuera una CP, y si fuera una CP competitiva, varios de nosotros no estaríamos acá, por la sencilla motivo que nosotros no cumplimos con el login para estar, por ejemplo, para un queen, para varios, ¿entendés? Esa misma razón Sí, todos acá somos personas mayores, tenemos responsabilidades, intentamos cumplirla al pie de la letra, o lo mejor que se pueda Bueno, en mi caso, tengo la dicha de elegir esta vida, de no depender de nadie, de peleármela por mí mismo, por eso tengo este tiempo para jugar También las veces que he dicho, bueno, no puedo loguear, se los he dicho saber, porque mi situación de por sí es re jodida, pero sin embargo intento meter lo mejor de mí en el juego como en mi vida aparte Imagínate, Taki, Taki está estudiando, no le vamos a decir, che, falta la escuela, me va a decir, el futuro se está fugando el pebe No le va a decir, che, boludo, veniste al Queen Anne, me falta la escuela, no Tiene que tener dos dedos de frente, culiao Bueno, ese es otro punto, ¿no? Por ejemplo, yo, si sé que tengo un bayou a las 4 de la mañana Y yo agarro, fuera, noche, trato de terminar todas mis cosas del diario, del día Me voy a dormir temprano y me levanto temprano, ¿no? Cosas así O sea, trato de no descuidar mi vida, tampoco, pero también, este, trato de buscar, no sé, una pequeña opción por ahí Para las cosas que son importantes dentro del juego que estoy jugando, ¿no? Por lo que tú dices también, nosotros jugamos en CP competitiva Y si lo hacemos, ahorita nuestra CP no está completa, por eso es que no hemos podido apoyar como quisiéramos apoyar a Gusto Porque si yo tuviese mi papá aquí en 9, de repente, tuviésemos más chances de otras cosas No la tengo, pero con lo que he tenido, yo le dije a Gusto, yo te pongo toda la gente que tengo a disposición Y puedo, entonces, es lo que estoy pushando Yo también, yo jodo para pushar, ¿me entiendes? Para poder ganar Dejamos el nombre del clan en alto acá Si no puedes lobbyar, no puedes, no hay problema, o sea, eso es así La cuestión es la siguiente, es decir Cuando estemos lobbyados, tanto en el TS como en el juego Tratar de sacar el máximo provecho de los juegos Es decir, ya sea que jugué bastante, que jugué poco, que jugué medio palo Pero en cuanto lobbyé, hay que hacer cosas Es decir, obviamente que si menos lobbyás, menos jugás Es decir, vas quedándote más atrás Independientemente, aunque te quede atrás Y justamente, a la hora que lo viaja, hay que ir a pelear épico Ni modo, pues dejar de, dejar de hacer las cosas Dejar de hacer lo épico, pues Eso es así Ahora Obviamente, todo el mundo tiene sus responsabilidades Todos tienen sus madres, sus padres, sus novios, su esposo Pero tal vez hacer un pequeño sacrificio, si se puede Siempre y cuando se pueda O y quieran, porque ese es el asunto Tal vez hago sacrificio de velarme Y estar en un épico, pues Y tratar de ganarlo para el plan Entonces, no sé Pues tal vez le pido a la mayoría Que puedan hacer lo mismo Pues decir, hay opciones Hay opciones de poner un despertador De hacer cositas De levantarte más temprano De levantarte más temprano Siempre están esas opciones Sí, eso sí Lo menos hay una frase que siempre me gusta Que vos siempre decís Lo dejen para el callejero Pero si hay que hacer un bio Un bio importante por dentro del juego Un balala importante dentro del juego Un antara Principalmente lo épico Es como la frase que vos decís siempre Que somos lo que somos Estamos lo que estamos Con respecto a la repartición de épicos Pues yo trato de ser lo más justo posible Y darle prioridad a los que somos daños Porque yo como Healer Cuántas Queen-An no he estado Debería a darme mi Queen-An Aunque sea por la chila que tenga Lo de los tanques Yo sé que no le ha llevado su Queen-An Su Queen-An Yo sé que tengo un play-dance Que es bastante Y se ha desvelado bastante Para su Queen-An algunos tanques han desvelado también, es decir, hay que tener paciencia y hay que comprender ahora somos mal, la repartición va a ser más lenta pero bueno, todo en prioridad el clan, pues de que no queda mal dentro del ser yo estaba hablando de los Pepita y Pepita me ha dicho ¿quién es el clan? yo les he dicho que vamos a jugar en el clan ¿quién es el clan? claro, bueno ojalá que no se caiga el server pronto porque yo creo que el server pronto haría que jugar vaya a jugar es el primer server que me en 5 que he peleado que voy a pelear el cuarto bayun te lo digo así el server está bueno, sinceramente está bastante bueno yo pensé yo pensé que moría antes del 7 de este mes y mira ha durado y eso es que al inicio todo el mundo decía que estaba difícil el debeo que estaba difícil el equipamiento bludo vamos a llevar el territorio guard vamos a llevar un territorio guard para mí el primer y el primero era 11-4 este servidor te juro lo difícil que lo han hecho y toda esa mierda ha sido el gol de este bueno date cuenta tienes un cada vez tienes 6 más peleando tienes clanes más pequeños login sube más la gente no está reforrada de equipo no ves nada tan desbalanceado no hay desbalanceados el OL está a pelo como tiene que estar los players los PJ están bien los debuffos están bien los debuffos están bien o sea el server está balanceado o sea no es un server de mierda no es un server bueno es un lo único malo es la subclase nada más lo de las subclases es una cagada pero date cuenta eso aunque no lo creas hace que no sea tan fácil toda la volada no sé si se han dado cuenta de eso y es una regulación que le han metido de la puta madre el que las en que el antara tenga que tener requiere hacer las quests para poder matarlo para poder aguantarlos todas esas cosas son cosas que entretienen aunque no lo crean que los otros servidores lo hacen los otros servidores yo cuando cuando vi que en el primer día tenían lo 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 para donar lo la 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 admit yo dije mierda es una cagada pero no fue así weón date cuenta no fue así el servidor está ahí y da y no ha aumentado el elemento yo te puedo dar un arma top pero no te doy el elemento date cuenta weón la mayoría de gente tiene arma ni siquiera están 300 de elemento weón es pasada Zetaluz se linkea su arma weón está en 260 270 tiene elemento full después de dos semanas del servidor weón date cuenta de eso o sea eso está bacán eso está bueno me parece divertido la verdad la verdad es que se la chope ahhh la ve robot se corta todo mira ahí está y enana bienvenido de regreso hostín ve y chupas al gm corre weón jajajajaja hola yetana regresaste al server me había guispiado en el inicio del servidor si si acabo de volver bueno ¿dónde fuiste weón? necesitamos hillers necesitamos hillers esto se borro marco necesitamos más daño necesitamos keller los daños ya están abajo ya prácticamente si es que inana trae no pa no no